Y en un momento le digo, che, ¿cómo estamos con animaciones? Por todos lados. Me dice, mirá, la verdad que lo agarré como una cosa de que era, de pasarla bien y estar con la gente que quiero y disfrutar y firmar porque es un placer para mí, pero nunca pensé que podía llegar a lograr lo que estoy logrando. Y hoy, Pisto Catalán, la verdad que me pone feliz, me pone muy contento de que te vaya muy bien con esto de youtuber, de con placer y participar y estar, por supuesto, junto a la gente que necesita difusión porque ya que tiene como 8 o 10 millones de personas, toda esta gente, como Damián, que es un artista de aquí de San Carlos de Bariloche, que conozco su repertorio, que lo he visto en los escenarios. Hemos estado compartiendo hace poquitos días en la fiesta de la niñez. Él fue a colaborar, así por decirlo, quiero estar, quiero compartir y quiero sacarle una sonrisa a un niño que hoy está con nosotros. Así que, gracias Pisto Catalán, lo presentamos, a este cantante, por supuesto, Libre. Damos un aplauso grande, se llama David Ortega. Y es el cantor de aquí de hoy. Gracias por estar.